Un tiempo fui campesino y desde muy niño me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza, vivía en la pobreza, fue que cambiara Me convertí en traficante, primero ayudante y un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando, allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares, allá por los Gales, también agua prieta De esa cárcel de Durango, hace algunos años, fui su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que fugarme con mis compañeros Me gusta tener amigos, que sean decididos y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente, que toquen los buitres, para estar alegre Cantando ya me despido, del rancho querido, que me vio nacer Ese rancho de la palma, tengo tantas ganas de volverlo a ver Ahí quedó, el ayudante para toda la raza por ahí de Sinaloa Los buitres, culiché ¿Cuál? 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 ¿Cuál?